Grand Slam, England Grandes Ligas 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 Están como una batalla ahí, back and forth, de atrás para adelante. ¿Cómo le hacen para enfocarse? ¿Y qué es lo que el manager, cómo los está ayudando con esto? Yo creo que ya todos, como te digo, todos tenemos una rutina, ya todo el mundo tiene un plan de trabajo y es lo que a mí me gusta hacer. Yo a cada equipo que me voy a enfrentar trato de observarlo la mayor, o sea, muchas veces en mi iPad y en los videos que tengo que ver para sacar mi reporte de cómo les voy a pichar. La serie contra la serie no fue bien en casa de ellos, pero bueno, estamos adelante por varios juegos y el manager nos ha dado mucha confianza a todos y nos ha dejado jugar béisbol como nos gusta jugar a nosotros. Yo creo que esa es una parte fundamental de que un manager le dé la confianza a sus jugadores y así a la hora de que vean playbol, pues uno no tenga una presión de que uno no puede hacer una cosa mal. Creo que cuando tú vas al terreno y sabes que tú puedes hacer las cosas y si tú fallas siempre vas a tener el apoyo de tu manager, de tu compañero, pues siempre vas a querer hacer las cosas al 100%. ¿Y tus ajustes? Mis ajustes, nada, la primera mitad fue una primera mitad donde yo tuve bastante éxito, la segunda mitad pues ya me enfrenté a los equipos que me habían visto en la primera mitad, estamos en grandes ligas en ajustes y simplemente pues hice un par de ajustes de no tratar de usar mucho mi picheo, mi recta de costura, sino tratar de usar más mis picheos adentro y tratar de usar más curvas, más sliders y eso es lo que me ha venido ayudando, pero en este momento pues y a la altura que estamos me siento bien y nada, listo para ir a donde queremos ir todos, que es una serie mundial y tratar de terminar lo que no pudimos hacer en el 2011, 2012. Creo que eso fue algo que lo estuvimos cerquita de lograrlo, pero yo creo que este es el año y bueno, no hay que darle más chance a nadie. ¿Estás pensando jugar pelota en el invierno? Ah, este, quiero jugar, o sea, no digo que no porque tú nunca sabes qué pueda pasar, quiero jugar en Venezuela, quiero que mi familia me vea, quiero que la fanática de los navegantes del Magallanes me vea jugar y quiero ponerme otra vez el uniforme de mi equipo en Venezuela, hay que esperar a ver qué pasa aquí, ya yo llevo casi 200 innings y no sé cuál va a ser la decisión que tome el equipo, pero mis expectativas están que quiero colocarme en la camiseta de los navegantes del Magallanes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gran Slam en las Grandes Ligas ¡Gracias!